Los 2-5, loco. Los 2-5, partida de los 2-5, ¿eh? Sí, pero el punto más débil de nosotros usualmente son las bandas, o sea, los laterales, loco. ¿Puedes alegrarte por una vez y aliviar la puta madre? No, no. Se comieron muchos goles. Es un hijo de puta, de verdad. Ahí te aprecias doble.